¿Qué es la incidencia de los productores ecológicos? Yo creo que la incidencia que está teniendo es bastante principalmente en los productores y en el caso de nosotros como productores ecológicos ya que teníamos programadas actividades de promoción, ferias productivas, todo eso pero ya no lo hemos podido hacer por el tema de la emergencia y dos, que lamentablemente no se puede hacer el expendio regular de nuestros productos en el mercado de cotiza y lamentablemente eso va a llevar pues yo creo que mucho tiempo poder levantarnos de eso Bueno, de una parte también nos está alivianando el tema de que nuestros mismos productos estamos consumiendo durante esta cuarentena pero sí, sí o sí los excedentes que sacábamos del mercado están sufriendo por en algunos casos se está echando a perder y en otros que no estamos podiendo llevar está así, en muchos casos en el mismo ocasión y otros ya arcositados, ¿no? Mire, el principal cultivo siempre que hemos sacado ha sido el tema del maíz en esta época casi ya finalizando el tema del choclo eso se ha visto muy afectado también en la venta de choclo ya que no podemos sacar al mercado, muchos prefieren vender el choclo, el maíz pero con todo esto lamentablemente no se ha podido sacar, ¿no? entonces después verduras en su general, analizas, cebolla, tomate todas esas cosas de igual manera están sufriendo, ¿no? alguna pérdida también son productos de de los derivados de animal también, ¿no? como el queso principalmente yo creo que sí al menos hemos visto y han salido también muchos documentales de que sobrellevar la pandemia lo que siempre recomiendo es que debemos conseguir productos sanos, ecológicos entonces en ese sentido hay mucha gente que sí requiere más para ese producto con justificación que garantice que son producidos orgánicamente, ecológicamente, ¿no? Mira aquí en el campo, la verdad no es como en la ciudad, ¿no? en la ciudad estás metido en picadas y no puedes salir aquí en el campo todos realizan su actividad el trabajo en el campo estar preparados del terreno o en este caso ya cosechas del maíz generalmente en cosechas estamos, ¿no? pero no hay otras actividades de reuniones las vulneraciones de fiestas ni nada por decir, ¿no? solo en trabajo en la chacra, ¿no?